Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Cómo le han pasado? ¿Bonito domingo? Me alegro. Vamos a nosotros a tratar de colaborar con el domingo agradable que ustedes ya han pasado. Son las 6 de la tarde, empieza promoviendo, sin antes agradecer a la Universidad San Juan Bautista y a Movistar Negocios en Línea, que son nuestros auspiciadores el día de hoy. Amigos, empezó el promoviendo. ¡Vamos a verlo! Amigos, hay negocios muy llamativos. El que van a ver ustedes en este momento es interesante y además pide proveedores. Sí, la empresa es Inca Flavors y Brisa Hurtado nos va a hablar de las hojas de plátano. ¡Vamos a verlo! Amigos, estamos con la señora Brisa Hurtado de Mendoza. Ella es gerente comercial de la empresa Inca Flavors y uno de los productos interesantísimos que ellos comercializan es esto que ustedes están viendo, hojas de plátano. Cuénteme, doña Brisa, ¿para qué se usan esas hojas de plátano? La preparación de tamales. ¿Se dan cuenta y escucharon? Para los tamales. ¿Y cómo está procesada esta hoja? Esta hoja está procesada, digamos, lavada, desinfectada, secada y empacada al vacío. ¿Y esto a dónde se está enviando? Cuénteme. Se está exportando desde hace 10 años a Chile, a Italia, a España. Este producto, que es un producto, digamos, particular, porque no mucha gente cree y entiende que esto se podía exportar, ¿tiene problemas de mercado, de compradores o no? Lo que tiene es problemas de abastecedores. O sea, nosotros tenemos pedidos, por ejemplo, de 60 toneladas por mes que no podríamos abastecernos, sería imposible. ¿Escucharon, amigos? No es un problema de mercado. Tienen pedidos que no pueden abastecer porque no hay suficiente hoja de plátano tratada como debe ser. Y usted está esperando, por ejemplo, si hubiera productores que se comuniquen con ustedes, productores de hojas de plátano para ustedes poder comercializarla. Claro, nosotros estamos buscando, digamos, una relación directa con productores y estamos viendo la posibilidad de que esto se presente como un proyecto de corta maduración en los programas, por ejemplo, de debida o de otros que son para la sustitución de coca, ¿no? Los señores de debida podrían perfectamente impulsar, ¿no es cierto?, el cultivo de plátano para las hojas, canalizarlas a través de este mecanismo. Amigos, si usted tiene hojas de plátano e interesantes, comuníquese con la señora Brisa. Ahí está en este momento en pantalla la página web de ellos y también su correo electrónico. Señora Brisa, ojalá que haya mucha gente que la pueda usted abastecer para que usted pueda exportar. Esperemos a que sea así. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Amigos, seguimos con el programa. ¿Interesante? Clarísimo, ¿no es cierto? Hojas de plátano procesadas, cerradas al vacío, congeladas para exportación, para Chile, para España, para Estados Unidos, porque allá también quieren, evidentemente, hacer tamales, entre otras cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué falta? Que necesitan proveedores de hojas de plátano. Si usted tiene su chacra y tiene hojas de plátano, comuníquese, por supuesto, con Inca Flowers, que necesitan hojas de plátano frescas, listas para procesar. Ellos están buscando proveedores. Y el negocio, además, es muy simpático, ¿no es cierto? Estamos exportando hojas de plátano embolsaditas, listas para hacer tamales. ¿Qué les pareció? Interesante. Ahora, los invito a ver algo que los va a sorprender. A nosotros nos dejó muy sorprendidos y probablemente a ustedes también. Y es la pura verdad. Estuvimos ahí, lo comprobamos y nos sorprendimos. Adelante. Lo que ustedes van a ver es un plato que es capaz de clavar, o sea, hace las funciones de martillo. Pero, miren ustedes, está martillando. Y no se astilló. ¿Qué les parece? Bueno, debe ser una cerámica, una cerámica extraordinaria, ¿no es cierto? Bueno, estamos justamente en una empresa que es Essencie, de Eduardo Lozano, que justamente te puede satisfacer con productos de esta calidad, con productos innovadores, con productos para el mundo de los hoteles, de los restaurantes, del catering, con una particularidad. Se diferencia de todo lo demás que hay. Vamos a ver. Música 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 Como les decía, estamos con Eduardo Lozano, de Essencie, que ha traído toda esta gama de novedades para el mundo del catering, de los hoteles, de los restaurantes. Eduardo, bienvenido a Promoviendo, un gusto estar contigo. Gracias, Guido. Te agradezco por invitarnos a tu programa y estamos aquí para presentarte las novedades que tenemos para ofrecer al mercado. Y tienes una línea espectacular de acrílico. Cuéntame eso. Sí. Nuestra experiencia de empresa inició con un producto innovador que es el acrílico. En realidad son productos descartables para degustación. No lo llamamos descartables porque el mercado que no conocía este producto asociaba o asocia la palabra descartable con algo corriente. En vez de un producto, digamos, de valor para segmento A, que en Europa, en Estados Unidos, se usa tranquilamente en bodas, en grandes eventos. Claro, porque el que escucha la palabra descartable piensa en tecnopor o en cartón. Y esto es una cosa de primera calidad. Exacto. En el mundo se producen también descartables de valor. Quiere decir descartables que son mucho más resistentes, tienen colores y formas distintas. Mucho diseño. Que tienen también una componente de diseño distinto. Por ejemplo, decías tú, mucho para degustación. O sea, para ir, lo que se dice, un poco de ir probando de a poquitos. Mucho en los cocteles se está usando este tipo de cosas, ¿no? Que pasa a las pequeñas porciones. Sí, el cóctel, digamos, es un evento social que puede ser un matrimonio o un evento corporativo. Sí, hoy día se da más espacio a la degustación. Ahora, también tienes displays, ¿no? Estamos viendo todos estos displays donde están puestos en un orden muy elegante y muy bonito. También los displays son de acrílico. Sí, correcto. Luego hay un tema coreográfico de presentación en la mesa. Y se requieren displays. Displays en acrílicos con distintas formas. Que en degustación hoy día todo entra por los ojos. Y ese es un concepto. La imagen es importantísima. Es muy importante. La mayor parte de los productos que ustedes ofrecen son importados. Sin embargo, me decías que estás convocando a fabricantes nacionales de acrílicos y de acero inoxidable como parte complementaria de tu actividad. Sí, lo que son acrílicos o vajillas son productos importados. Hemos comenzado a producir elementos como son los displays en acrílico o en acero inoxidable. Hacemos también bases luminosas. Todo esto lo realizamos con artesanos locales. Inclusive tenemos también algunas vajillas en vidrio que también las mandamos a hacer acá. Fantástico. Te felicito realmente porque es apetitoso ver la presentación y la calidad de los productos que ustedes presentan. Amigos, aquí tienen una experiencia más de qué importante es la presentación, sobre todo cuando estamos hablando de gastronomía. Seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? Interesantísimo. ¿Qué tal vajilla? ¿Qué tal calidad de producto? Bueno, Eduardo Lozano justamente te ofrece una gama impresionante de elementos para potenciar tu catering, para potenciar tu restaurante, para potenciar obviamente lo que tú ofreces en tu hotel. Justamente él está orientado a esto, a todo lo que es los servicios de degustación. Por ejemplo, como ustedes han visto, una mesa, ¿no es cierto?, preciosa. Encima le pone los displays y está necesitando gente que trabaje bien, bien el acrílico acá en el Perú, que trabaje bien el acero inoxidable para mejorar sus presentaciones, para poner ahí sus displays, sus productos de acrílico. Son descartables, como él lo dijo, pero son descartables de una calidad interesante. La presentación, ojo, lo dice él y se lo repito yo, la presentación en lo que el rubro comida se refiere es fundamental. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿de acuerdo? Bien, ahora quería mencionar algo que es para nosotros una noticia muy importante de los últimos días. Sí, amigos, el pisco, sí, nuestro pisco, nuestro destilado de uva, que los vecinos del sur quisieron apropiárselo y de hecho lo hicieron sin una práctica muy, digamos, recta, ha sido reconocido como producto peruano por la Unión Europea. Y eso, eso es una noticia importantísima. ¿Por qué? Porque vamos a poder salir justamente a los países europeos a vender nuestro destilado de uva, dicho de otra manera y mejor, nuestro pisco peruano, en esos mercados. Y fíjense, primer consumidor de pisco del mundo, aparte de nosotros, por supuesto, cliente nuestro, el mejor, Estados Unidos. El segundo, muéranse de risa, Chile. Los cuatro siguientes, Alemania, Francia, Gran Bretaña y España. Los cuatro, miembros de la Unión Europea. Y ahí el potencial de crecimiento es tremendo. Los expertos dicen que este año terminaremos exportando 3 millones y medio de pisco al mundo. Señores, es algo importante, es muy poco. Podríamos duplicar esa cifra tranquilamente con un buen esfuerzo de comercialización. El hecho que ahora el pisco en Europa sea reconocido como pisco peruano y todo el mundo sabe, nuestros vecinos del sur, por supuesto, porque son nuestros grandes compradores, que el pisco bueno, que el pisco de calidad, que el verdadero pisco es el nuestro. ¿No es cierto? Bueno, pues ahora sí, el esfuerzo de marketing, el esfuerzo de promoción, el esfuerzo de colocar producto de calidad con todos sus elementos, la calidad del producto, el envase, la etiqueta, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que enfocarse justamente a ese mercado. Primero que nada, al mercado europeo. Y después hay que seguir con el mercado centroamericano, por supuesto, con el mercado del Caribe, donde se consume mucho ron, donde se consume mucho vodka. Bueno, ahí tiene que entrar también nuestro destilado de uva, que es de los mejores del mundo. ¿De acuerdo? Esa noticia debe estar en este momento dando vueltas por cabeza de todos nuestros productores de pisco, a quienes queremos mandarles un saludo, porque deben estar muy contentos por esta noticia, como estamos nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Un cortecito y regresamos. Promoviendo el esfuerzo, moviendo progreso. Bien, moviendo, promoviendo Perú. Bien, moviendo, promoviendo Perú. Bien, moviendo, promoviendo Perú. Promoviendo Perú. Promoviendo Perú.